La tecnología, elemento clave para el fortalecimiento de las instituciones. Itaipú permite aplicar la tecnología a la salud poniéndola al servicio de la gente. Los médicos contarán con un registro digital del historial médico de cada paciente, con lo que se podrá realizar en todos los casos un diagnóstico adecuado. No hará falta que cada paciente o personal del hospital necesite el historial de cada paciente. Ayudará a contar con la información online del stock de medicamentos en todos los hospitales. También ayudará a un mejor control de los mismos, evitando vencimientos o mala distribución de los mismos. Se comprarán los medicamentos que realmente hacen falta y se distribuirán en todos los hospitales, evitando el desabastecimiento. Ayudará a ir informatizando los turnos médicos, agendar las consultas desde el celular, evitando así que la gente vaya a la madrugada a tomar turno. En casos de imprevistos, el paciente podrá recibir un mensaje del hospital o del propio médico en forma anticipada. Ayudará a una atención más rápida, evitando pasar horas en largas filas. Durante la espera, contarán con un servicio de internet gratuito. ¿Te imaginas al mejor médico especializado de Asunción atendiéndote en tu centro de salud de Loreto, de Fuerte Olimpo o de San Estanislao? Gracias a la tecnología de la información y las comunicaciones, se podrá realizar atención médica a distancia, sin que el paciente deba trasladarse a distancias muy lejanas. Con Itaipú, estas innovaciones llegarán a 17 hospitales regionales, 13 hospitales especializados del Departamento Central, beneficiando así a 3.2 millones de ciudadanos.